con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa democracia. Ocho treinta y uno. ¿Por qué atina ciento por ciento el diario La Hora en titular en su primera plana de esta mañana que menos inversiones están aterrizando en nuestro país? Pero no nos quedamos en el genérico, sino que aludimos a través de esta crónica que son más o menos una diferencia de ciento doce millones de dólares los que no han llegado al país en forma de inversiones en comparación al al año anterior en igual periodo. Buenos días, Roberto. Muy buenos días a todos. Buenos días, Gonzalo. Un saludo a los amigos que acompañan el panel. Decir de que el modelo de desarrollo económico que se ha venido aplicando durante estos años de gobierno de revolución ciudadana, lo sabemos bien, ha privilegiado la inversión del sector público antes que la inversión del sector privado. Y naturalmente eso ha significado que en circunstancias que el precio del petróleo se ha derrumbado, la apreciación que se ha presentado con la moneda nacional de curso que es el dólar, pues obviamente estamos en una dificultad mayor que nos deriva a un escenario distinto en el cual ciertamente cabe privilegiar la inversión privada antes que la inversión pública porque esta última no existe, no la hay, y es en ese contexto precisamente que se presenta esta iniciativa de la ley de asociación público-privada que genera una expectativa positiva pero volvemos al argumento reiterado acerca de que esta o cualquier otra iniciativa relacionada al fomento de la inversión privada va a depender de las condiciones internas de seguridad jurídica, de estabilidad tributaria, de disminución de las tensiones sociales que están referidas a contenidos o temas de la agenda política porque vamos a otro terreno en el cual nosotros advertimos que la agenda económica y la agenda política no guardan armonía, coherencia entre sí, ejemplo de ello que hace pocos días la ministra Celi se reúne con los empresarios en Guayaquil para tenderles la mano y hacerles una presentación muy optimista de esta ley de alianzas público-privadas. ¿Y a la noche? En tanto que en la sabatina siguiente el presidente de la república pues terminó adjetivando a la clase empresarial ecuatoriana con manas crónica. Entonces estamos abocados a una situación en la cual hay un gobierno, hay dos discursos, dependiendo del auditorio en donde se exponga. ¿Y por qué cree usted, señor presidente de la Cámara de Comercio de Quito, que, señor presidente, le guarden cono al sector empresarial, pero desde siempre, francamente desde que le conozco? No a usted, sino al señor presidente. Por supuesto, Gonzalo, muchísimas gracias por este espacio que le otorga la Cámara de Comercio de Quito. Es un gusto poder compartir este espacio con Moisés y con Roberto y me parece que Enrique y este en Guayaquil. Le mando un abrazo a la distancia, Enrique. El gobierno básicamente, al haber tenido un exceso de ingresos al sector empresarial, no lo vio necesario y ahora básicamente se ha acabado la bonanza petrolera, el dólar se ha fortalecido y ya tiene y yo creo que hay que analizar esta ley o este proyecto de ley en tres aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto político y en el aspecto jurídico. Y esos son tres temas muy importantes porque en el aspecto económico se necesita atraer divisas. Eso es lo más importante para el gobierno porque no puede manejar una política monetaria. Entonces no puede seguir construyendo e invirtiendo en grandes productos porque ya no tiene dinero. Tiene que pedir al sector productivo que lo apoye y está pidiendo en sectores estratégicos como la energía y telecomunicaciones y en sectores públicos como el agua potable, inversión privada. Y los beneficios son buenos y tenemos que felicitar a la ministra Celi por la iniciativa porque es una iniciativa muy buena y hay excelentes ventajas. Hay una exoneración del impuesto a la renta de 10 años, derecho a crédito tributario en cuanto a la devolución del IVA, en compras de bienes locales y de servicios locales, exoneración del ISD y también otro ventaja importante es también la exoneración del pago del impuesto a renta en utilidades o dividendos. Sin embargo, sin embargo, hay que analizar el tema político porque es un sistema bondadoso y Corea del Sur, para darle un ejemplo, en el año 79 tenía menos ingreso per cápita que el Ecuador. 36 años más tarde, usando, utilizando bien el modelo de alianzas públicas privadas, ahora es un país desarrollado definitivamente. Y otros países como Singapur, como Taiwán, lo utilizaron bien este modelo y si es que el Ecuador quiere entrar ya en este proceso, es aplaudible. Ahora, tal como lo mencionaba mi colega Roberto, para poder invertir en este país se necesita transparencia y certeza de que las reglas van a ser claras. Y por un lado, la ministra Celi tiene una apertura con el sector productivo y esto no fue el viernes pasado, sino el anterior. Y al otro día en la sabatina, el presidente arremete contra el sector productivo y mientras se pide estabilidad en cuanto a normativa y en cuanto a leyes, cambios en el código tributario, el presidente en la sabatina reitera que él cambiará la ley cuantas veces sea necesario, la normativa será cambiada cuantas veces sea necesario. Entonces... ¿Qué complejo tiene el señor presidente de la república contra el sector empresarial? Porque siempre le... no les deja que brillen por lo menos unos minutitos, ¿no? Es un tema ideológico, está convencido que el gobierno tiene que ser quien regule y eso y está bien que lo regule, pero con reglas de juego claras. Y otro tema muy importante en cuanto a la propuesta, que es buena, es analizar la parte jurídica, porque existe ahora un comité sectorial que va a definir y se crea una institucionalidad para regular y delegar, ¿no es cierto?, la definición. Claro. ¿Y qué va a pasar? Y tenemos que tener cautela, porque este comité tiene que ser imparcial y tiene que integrarse también por miembros imparciales del sector productivo, ojo, ¿ah? Y... Bueno, en el sector productivo tampoco van a haber elementos imparciales, pues. No, sí, sí, porque tiene que velar por los intereses de él también, de él, la libertad de empresa. Entonces, sí, sí, eso es, eso es, eso crea una imparcialidad, porque por un lado, está, se defienden los intereses del Estado. Que deba tener en ese comité una representación igual que el gobierno, pero deben ser otros actores los que con total independencia y fijándose en el interés nacional. Nacional. Los salarios se ha atrapado un buen punto. Tienen que ser, tienen que ser representantes de todos los gremios, de todos los gremios, eso y eso es importante. Y tienen que definirse bien las reglas, porque ¿qué sucede el día de mañana? Cuando vienen inversiones fuertes y el día de mañana, por cualquier motivo, tiene que cambiarse un precio, es decir, un ejemplo, y puede ser un ejemplo, me invento, invertimos en un, en una empresa hidroeléctrica, y el día de mañana, por las condiciones del país, o por cualquier modo, ¿cómo definimos? ¿Cuál es el techo? El gobierno nos va, nos va a permitir y tomemos en cuenta que el gobierno no ha sido y falta no arbitraje bajo mutuo acuerdo, ya, y el estado no ha permitido en los últimos diez años, que exista un arbitraje o que las empresas públicas puedan entrar a arbitrajes, y ahora existen mecanismos maravillosos, ahora hay dispute boards, ¿qué significa eso? ¿Qué tipo de...? Son acompañamientos para prevenir los conflictos. Alianza, digamos. Son, son, una especie de arbitraje internacional, pero son mecanismos que son ágiles, que previenen... Instancias de reclamo de las partes. Internacionales, sí, y sería muy bueno incluir eso en la propuesta. Y, y bueno, para que no digan que solo se queja la Cámara de Comercio de Quito, nosotros proactivamente vamos a hacer una propuesta y vamos a hacer un foro, vamos a tener empresarios con experiencia en, en alianzas públicas privadas que estarían interesados en invertir en el país. O sea, que el esquema asambleísta no le permite todavía ser un buen anfitrión de, arriba de dinero, de escenario de, de inversiones al Ecuador, porque lo que ha venido en una pequeña avioneta son 112 millones de dólares, y nada más que eso. Creo que ha llegado 300 millones una fecha o una temporalidad más o menos parecida del año anterior. Imagínese 112 millones de dólares de inversión a territorio ecuatorial. ¿Qué, qué significa eso? Desconfianza, o quieren ver un esclarecimiento de la fase de estímulos que ojalá prenda en esta ley que ustedes la están apoyando, pero que por el lado de los árbitros no son precisamente vestidos de negro, sino de verde. Entonces ahí la cosa se complica. Muy buenos días, también para mí es un honor compartir este panel con tan distinguidos amigos y representantes. Moisés Dacley en cadena democracia. Vea, en el mundo de los matemáticos existe una metodología que es muy generalizada, que obliga a que para demostrar determinados resultados se cumplan condiciones necesarias y condiciones suficientes. Pero esa metodología también es aplicable a otros ámbitos de la vida de la sociedad. Y en el tema de la de las inversiones, en el tema de atraer el interés de inversionistas nacionales o extranjeros a un país determinado, como en este caso el Ecuador, se debe también cumplir ciertas condiciones que son necesarias para que los inversionistas tengan interés, pero también se deben cumplir condiciones que sean suficientes. Y yo creo que esto de dar incentivos a la participación privada en proyectos de interés público es una condición necesaria, porque al igual que el Ecuador está interesado ahora en dar este tipo de incentivos, ya otros países alrededor del mundo y especialmente a nuestros países vecinos, lo vienen haciendo hace mucho tiempo, de esta manera que estamos o estábamos compitiendo en grave desventaja, al no facilitar ese tipo de incentivos a probables inversionistas. Y las diferencias abismales que podemos establecer en los montos que se invierten tanto atractivos para la inversión privada nacional y extranjera. Y perdone, la extensión de impuestos es una herramienta bastante... Usual, usual en el mundo. Eso, eso, y que les guste, bueno, que no nos va a gustar. ...en el mundo de hoy. Usted los encuentra casi en todas partes del mundo, en donde se quiera... ...de que va a poder recuperar su inversión. De que las reglas del juego se van a poder respetar. Se van a respetar. Se van a respetar. Por mucho que una ley diga que va a haber estabilidad jurídica, como en efecto este proyecto lo dice, lo más importante es que la inversionista tenga la más absoluta seguridad de que efectivamente se va a respetar pues esa estabilidad jurídica. Hay una historia negra que no le permite a usted hacer memoria de cosas congruentes, de que se hayan dado, digamos, de que se hayan respetado normatividades que eran indispensables para la inversión. Yo creo que está lleno de ese tipo de historias, pero sobre todo nos preocupa el presente, ¿no? Porque escarbar lo que ha pasado en el pasado, pues a lo mejor... No, no, pero solamente en la administración del señor presidente han habido cosas que han cambiado luego. Pero se acaba de decir que él va a cambiar tantas veces sean necesarias, por ejemplo, las reglas tributarias, pues, ¿no? Entonces esos son pésimos signos de tranquilidad. Hay la fría que el presidente, porque entonces ¿quién le va a creer lo que dice la señora ministra? Ese es el meollo del asunto, la falta de credibilidad. La coherencia. La coherencia. Y aquí el único actor que tiene el sartén por la mano es el presidente de la república. Porque en el seno de la comisión, que a propósito esto se va a tratar en la comisión que yo integro, y vamos a tener ya la primera reunión el día de hoy, al mediodía, podemos hacer muchos aportes para mejorar la redacción de este proyecto, que con seguridad pues lo vamos a apoyar en el seno de la asamblea, porque nosotros creemos en la participación de la inversión privada, pero lo más importante es el papel o el rol que debe desempeñar el presidente de la república. ¿Qué dice la nueva normatividad de exención de impuestos? Bueno, lo usual, ¿no? Se dan incentivos tributarios generalmente por 10 años, ¿no? Al impuesto a la renta. ¿En qué condiciones? No a todo el mundo. No, no a todo el mundo, porque déjeme aclararle allí a propósito de lo que escuchaba hace un momento. Quienes van a determinar qué proyectos van a estar sujetos a este tipo de alianzas público-privadas, es un comité interinstitucional que va a estar integrado por tres representantes del gobierno. El que va a presidir es un representante de este ministerio que llaman de coordinación económica, que me imagino será la señora Nathalie Sely, que va a presidir este comité. Luego va a haber un representante del ministerio afín al proyecto que se quiere delegar. Y finalmente, el siempre presente o mi presente, el delegado del SEMPLADES, que es una aberración a mi manera de ver. Ese tipo de representantes están presentes en todos lados, y aquí creo que lo único que va a hacer es entorpecer un buen manejo del asunto. Leandro, sígueme, sígueme en la Secretaría de Planificación al señor presidente, por hacer una broma. Entonces no va a haber participación de delegados del sector privado, lo cual también me parece muy llamativo. Ah, no hay representación del sector. No hay, no hay, así que les anticipo de aquí. O sea, los inversionistas no tienen un representante. En absoluto, en absoluto. Es este comité el que va a determinar qué proyectos estarían sujetos a estas alianzas. Y entonces, ¿qué confiabilidad de parte del sector empresarial o inversionistas pueden reclamar? Pero Roberto tiene mayor amistad y nos sabrá confiar. ¿Qué es lo que dice la ministra coordinadora? También creo yo que tú debes haberle mencionado y que ahí estás. Estos brotes o estos puntos de incongruencia. No, yo personalmente no me he reunido con Nathalie Selly en lo que se refiere a este proyecto de ley. Otros colegas, dirigentes gremiales, si lo han hecho y me mantengo al corriente de los términos de las conversaciones mantenidas. Lo que quería destacar solamente de manera de acotación es que es interesante ver el contraste de este proyecto de ley que está bien sustentado respecto a los proyectos que pasan por el filtro de desemplades, que normalmente están recargados de toda esta parafernalia revolucionaria, anticapitalista e ideológica. Pero obviamente si se trata de un proyecto para promover el capitalismo y particularmente la inversión extranjera, no es de sentido que se le ponga toda esa retórica a la que estamos acostumbrados en otro tipo de proyectos. Entonces quiere decir que estas alianzas a la final no van a cuajar, solo van a ser actos medios protocolarios. No, no quiero arrancar con un discurso pesimista. La iniciativa es buena, pero esto va a depender de otros factores. En última instancia vemos también esta ley de asociación público-privada como una suerte de extensión del código orgánico de la producción aprobado a finales de 2010 y que a la fecha tiene casi cinco años de vigencia y cuyo resultado yo pensaría es bastante modesto. Y ha sido modesto porque justamente al no cumplirse las condiciones de seguridad jurídica, de estabilidad en las reglas del juego, de pausa normativa, pues obviamente las inversiones que se previeron respecto al desarrollo de lo que se denominó en su momento los sectores priorizados prácticamente no se han realizado, se han realizado de una manera bastante acotada en relación a todo el potencial que hay para desarrollar inversión privada, nacional y extranjera. ¿Cómo has visto, Roberto, y lo propio al señor presidente de la Cámara de Comercio, doctor Alarcón, cómo han visto ustedes y también, si es que quiere participar, porque esto me parece que es el meollo. Vamos con el presidente Alarcón. ¿Cómo han funcionado estas alianzas en otros países? ¿Con éxito? Han funcionado bien, de hecho en el Perú funcionan exitosamente, han logrado, como repito, ciertos países han logrado apoyar al desarrollo de sus economías. Permítanos saludar a Enrique Pita, que está en la línea telefónica. Por favor, sí, por favor. Sí, muchas gracias, ingeniero, por estar a partir de este instante con nosotros. Ya estamos con usted en cuestión de minutos. Tenga la bondad. Y, Gonzalo, para atraer inversión en un país, tiene que haber un panorama claro de la economía. Porque yo no voy a... yo pienso que los grupos extranjeros y nacionales no van a invertir. Y estas inversiones son bastante fuertes y son dirigidas al exterior, ¿no es cierto? O sea, el proyecto se dirige a inversionistas extranjeros. Entonces, un inversionista extranjero, ¿qué es lo que ve al invertir en un país? Ve el riesgo país. El Ecuador en este momento tiene un índice de riesgo país de 1,362 puntos, mientras el índice de las regiones de 562 puntos. Para que tenga una idea, el año pasado hubo una inversión extranjera directa de alrededor de 700 millones de dólares. ¿Sabe cuánto invirtió el Ecuador en el Perú el año pasado? 800 millones de dólares. El ranking de competitividad del Ecuador sigue bajando. Entonces, la apertura para atraer inversión y este proyecto es adecuado. Sin embargo, tiene que haber señales económicas también de superación claras para poder atraer estas divisas que son necesarias en este momento. Carlos Herrera, especialista tributario, señala que mientras no se dé estabilidad para el inversionista, aunque pase el proyecto de ley, podría no atraer a la inversión. ¿Qué dice allí el doctor Lalarcón? ¿A qué están jugando? Mire, lo que yo pienso es que en este momento necesitan el dinero y de hecho están pasando por esto por un económico urgente, ¿no es cierto? En calidad de económico urgente. Sin embargo, tiene que haber una coherencia y tiene que haber buena planificación para enviar proyectos de ley que puedan ser exitosos. Yo creo que hay una falta de planificación y coordinación entre ciertos funcionarios del gobierno porque yo veo que Nathalie Celi está proactiva y está dándole mucho impulso a este proyecto. Pero por otro lado, hay que tomar definiciones ya en cómo va a quedar el presupuesto general del Estado el próximo año y cómo avizoramos la estabilidad, especialmente la estabilidad monetaria en el Ecuador, ¿no? Sí, sí. Eso dicen que si es que no hay estabilidad para el inversionista, aunque pase el proyecto de ley, podría no atraer precisamente la inversión. Y hay otro ejemplo. El presidente volvió en la sabatina, en la última que estuvo en el Ecuador, volvió a sacar del clóset los posibles proyectos de ley de herencia y plusvalía. Entonces, si a alguien en el país, si es que a alguien en el país le propusieran que invierten estos proyectos de alianza pública privada, no lo hiciera. Porque, ¿quién puede invertir en un país donde el día menos pensado vuelven a pasar proyectos de ley donde le van a quitar una gran parte del patrimonio de las segundas generaciones? Hay otro, yo les llamo también activistas, así como, porque están haciendo un ejercicio prácticamente similar al que hacen los activistas sindicalistas o que respaldan al otro sector que es tan importante, el de la mano de obra, el sector de los trabajadores. Y con ellos también tienen que contar en este tipo de normatividades, quiero entender así. Pero ellos también dicen que atraer la inversión con lecturas decapitadas, dicen ellos. O sea que tienen una intención, pero a la final le ponen un condicionamiento y le acaban a la buena intención que tiene el gobierno como tal. Proclama que el gobierno... ...esquema con estímulos tributarios para que tanto los unos como los otros se fusionen, son las autoridades de la producción, etcétera, etcétera, con los señores empresarios. Se une el Estado, se unen los que tienen el dinero, los que pueden traer el dinero, traer inversores, inversionistas, perdón, y está hecho el plan estratégico. Pero luego se revisa la normatividad... ...el tema del impuesto a la renta, 10 años. El tema de que se eliminaría el impuesto a la salida de capitales para efectos de dividendos y utilidades de capitales que vengan de afuera. Hay el tema de, por ejemplo, si alguna industria se va a establecer en un sede, estas zonas económicas especiales, todos los... ...de los impuestos correspondientes. Va a haber la devolución del IVA, que eso es importante, el 12% es una cantidad significativa. También va a haber incentivos para los ciudadanos en general que participen en la capitalización de este tipo de proyectos a través de participación de títulos valores en la bolsa de valores. Eso también es un incentivo importante. Y así por el estilo podría enumerar algunos otros más, ¿no? El modelo colombiano para hacerle tan grande a una empresa petrolera, Ecopetrol, Ecopetrol era una empresa que no generó más de 300 mil barriles en el mejor de las etapas. En cuestión de un año pasó a los... ...al un millón 100 mil barriles por día. En un año. ¿Cómo no? Y era con capitalismo popular prácticamente. ¿Qué le ofrecieron, Roberto, ojalá ustedes quieran mencionar este ejemplo? Y vamos luego con el sector tan estratégico y que debe ser espaldado por todos, que es el sector de la construcción, en breves instantes con el ingeniero Enrique Pina. Bueno, yo creo que es muy importante explicar el esquema en cierto detalle, en el sentido de que el mecanismo es una delegación de gestión del sector público al sector privado. ¿No es cierto? Como consecuencia de la ausencia de capitales, la imposibilidad de ejecutar determinada obra pública o proyecto de distinta naturaleza. Creo que es importante señalar que apunta no solamente a sectores estratégicos, sino también a los denominados sectores priorizados, donde se pretende sustituir importaciones. Es el mismo esquema que mencionaba hace un momento. ¿Qué llaman sectores priorizados? Sí, son como 16 a más de los que puede incluir a través de decreto ejecutivo el presidente de la república al tenor del código orgánico de la producción. ¿Cuán importante es la organicidad? Bueno, yo diría que es un abanico abierto, a eso me quería referir. Es decir, yo pensaría que a través de las alianzas público-privadas, la posibilidad de desarrollar proyectos es muy variada, es extensiva, y no solamente son ministerios o dependencias gubernamentales las que pueden apoyar o aprobar los proyectos, sino también los gobiernos autónomos descentralizados. De manera tal de que, pues, yo pienso que desde ese punto de vista es interesante que la estructura de municipios, consejos provinciales, pueda participar también de los beneficios que se generen a través de alianzas público-privadas. Finalmente, como mencionaba, pues, el proyecto tiene que ser calificado, aprobado y registrado por el comité interinstitucional que preside el Ministerio Coordinador de la Producción, sin perjuicio a la posibilidad también de que, a más de firmar el contrato que acredite la alianza público-privada, se pueda suscribir en paralelo un contrato de inversión al tenor de las disposiciones del código orgánico de la producción. Pensaría que por esa vía hay una protección bastante interesante. Pero una reflexión que yo traigo a colación es, ¿por qué estamos considerando este esquema para inversión nueva y no pensamos también en los términos de requerimiento de seguridad jurídica, de estabilidad en las reglas del juego, de los emprendimientos establecidos en el país y que quieran tener una proyección hacia futuro, arriesgando capital, pero obviamente también con la expectativa de tener ciertas ventajas, que en este caso no serían de carácter tributario, que en realidad en el caso de las alianzas público-privadas son bastante extensivas. Lo único que se está demandando es un tanto esto de la pausa normativa, de que continuamente no se estén cambiando las reglas del juego tributario, y es decir, que yo mencionaba y creo que es pertinente enfatizarlo, en el sentido de que la agenda económica no puede estar desconectada de la agenda política, porque esa es la realidad que estamos viviendo los ecuatorianos en el día a día. Y en la medida que eso siga sucediendo, desgraciadamente, este proyecto que, como hemos comentado, es positivo y genera una expectativa optimista, lamentablemente estaría llamado a fracasar. Bueno, ese es un buen punto, ¿no?, y que hay que cuidar. Y hasta este momento, presidente Alarcón, en realidad todo esto puede convertirse simplemente en un poema de buenas intenciones. Puede terminar siendo un saludo a la bandera. Exactamente. Yo no quise decir aquello, pero está bien dicho. Sí, sí, sí. Por un lado, están haciendo una propuesta que es buena, es buena. El proyecto es muy bueno. Y por otro lado, siguen adelante con el proyecto de enmiendas. Entonces, si usted ve esto desde una perspectiva de un... No estoy entrando en política, ojo, no es mi interés. Pero si usted ve esto desde la perspectiva de un inversionista, usted ve convulsión social en un país porque todos los sectores social, la mayoría de movimientos sociales y sectores de la sociedad están en contra de las enmiendas. Entonces, la gente va a protestar. En 30 días seguramente pase este proyecto de ley por el gobierno. Y simultáneamente, protestas en todas las calles del Ecuador. Un inversionista local, mi querido Gonzalo. Ahí quedan las preguntas. Estas deben estar enviadas por mail, más que a Carondelera, a las emplades. Sí, créame, sí, créame. Bueno, vamos con el señor ingeniero Enrique Pita. ¿En qué beneficiaría, inclusive, esta permisividad o exigencia que señala esta nueva normatividad de alianzas? Llamémosle, como le gusta a la gente, alianzas estratégicas entre los sectores privados y públicos. Cuando también está motivando el concurso y la intervención de los organismos seccionales. Esto me parece también muy importante, que ingresen los respectivos municipios, los consejos provinciales, con sus obras, en fin, una especie de minga general. Allí, viendo que está involucrado el gobierno local, con buena normatividad a nivel nacional y un control severo de que cada cual cumpla con lo suyo, podría llegarnos la felicidad de crear un gobierno sobre la base de alianzas entre los privados y los públicos. Yo veo mucho escepticismo hasta en mi mesa de trabajo. Pero bueno, vamos adelante. Le pedimos al señor ingeniero Enrique Pita que tenga la bondad de mencionarnos. ¿Qué expectativas tiene el sector de la construcción, cuyo presidente nacional es usted, Enrique? Bien, gracias. Buenos días a todos. En realidad, yo me sumo a la preocupación de todos quienes han intervenido hasta el momento respecto a las dudas, más que certezas en absoluto, sobre las condiciones actuales, políticas en general, para que empresas extranjeras o inversionistas extranjeras quieran aprovechar la oportunidad de venir al país. Si bien es cierto el proyecto tiene buenas cosas, definitivamente también coincido con aquello, lamentablemente detrás de todo esto hay la incertidumbre, si se quiere, de que las reglas del juego se puedan cambiar con facilidad. Aquello de definir qué se llama equidad o justicia para el gobierno es muy importante por cuanto sobre la marcha se pueden cambiar las condiciones en un momento dado, con una asamblea tan subordinada en algún momento dado a los intereses políticos o a los intereses gubernamentales, hacen que cualquier certeza que podamos tener hoy día, mañana pueda convertirse en una situación que no la esperábamos. En primer lugar, también quiero, en segundo lugar, quiero mencionar que este tipo de proyectos está vigente en todos los países prácticamente del mundo, en América, Colombia, Perú y Brasil lo lideran, y lo han puesto en vigencia sin condiciones económicas adversas, simplemente para liberar recursos del Estado y poder acometer obras que posiblemente para el Estado poder también hacer gastos en otras áreas importantes. En los intentos, en las iniciativas de otros países, no debe estar el modelo tan politizado como piensan ustedes que podría ocurrir acá. Bueno, definitivamente así lo creo, porque, y es lo que hemos visto a través de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, yo tengo la referencia de toda una serie de proyectos, incluso estoy pidiendo información para tener un poco más de elementos de juicio, y al final más tarde, con más calma y con más detenimiento y con más conocimiento de causas. Sin embargo, una cosa es cierta, Colombia y Perú, por ejemplo, que lideran este tipo de proyectos, no han tenido los problemas económicos que tiene Ecuador. Hoy estamos al apuro. Pero cómo vencer la resistencia, cómo darle la confianza al inversionista, es una respuesta que necesitamos. ¿Usted tiene la solución, por ejemplo, algún tipo de garantía, no sé de qué orden, pero que cope la expectativa y la confiabilidad de los inversionistas del exterior? Mire, lamentablemente, vuelvo a insistir, este país, este gobierno ha dado muestras de ir cambiando las leyes de acuerdo a... ...algún momento dado, y respete decisiones que ya estaban contempladas en la ley. Es eso a lo que yo me refiero respecto a vencer esa resistencia del inversionista en relación... ...o darle la certeza al inversionista en relación a poder venir a invertir. Pero la otra cosa que quiero mencionar es el hecho de que este comité interinstitucional, que va a calificar los proyectos, no tiene representación privada. ¿Cómo garantizar que en algún momento dado los proyectos sean calificados más como intereses políticos? ...de desarrollar determinados sectores o de favorecer determinadas áreas que les interese en algún momento dado. Que si bien es cierto puede ser rentable, pero que no necesariamente tienen también una concepción de desarrollo general del país. Creo que la representación del sector privado es importante. Por otro lado, si bien es cierto el marco general de excepciones, de tributos y todas estas cosas es buena, no hay que olvidarse otro detalle. La experiencia dice que entre que concibe usted un proyecto y lo puede ejecutar, pasa año y medio, no menos de año y medio, sino son dos años. Entre que visualizo un proyecto, lo analizo, lo estudio, lo presento a aprobación, se hace todas las gestiones posibles y después hago toda mi estructuración financiera para poder seguir adelante, año y medio y de aquí a año y medio, ¿qué pasa? O sea, toda esa expectativa que se genera en este momento con un proyecto que tiene que ser aprobado en 30 días, va a tener que esperar, no menos, para efecto de este tipo de alianzas, año y medio para poder ver la primera piedra o el primer ladrillo o el primer saco de cemento. Ahí sí me deja desmoralizado desde a mí. Certezas, certezas absolutas. También es una exigencia bastante complicada de poder rescatar así de una a la entrada, pero en materia de platas nadie saca de su bolsillo o gira desde su cuenta recursos sin saber realmente que hay certezas absolutas y cumplimiento legal, pero casi de tinta religioso. Eso es lo que acostumbran en otras naciones, pero no hay en el modelo ecuatoriano, en la ideología ecuatoriana de esta revolución ciudadana, simplemente ha habido la imposición, el temor, el miedo, la argucia, la argucia y además lo peor de lo peor es el tono amenazante, como después de que salen con algún programa, se adaptan, digamos, o tratan de hacer adaptar a las prácticas más ideologizadas que obviamente no soportan quienes tienen dinero invertido en esos campos. En otras palabras, le veo complicado el asunto de las alianzas. Terminamos con usted, señor ingeniero, hágame la finesa. Enrique Pita. Efectivamente, yo también lo veo complicado, la falta de certezas por expresiones que se dan, y alguien lo mencionó de forma de presidente de la República. Voy a cambiar las leyes cuantas veas sea necesario. Yo voy a escuchar a todos, pero al final voy a decidir lo que el pueblo ecuatoriano votó cuando le dio a la revolución ciudadana. Pero quiero hacer una referencia. En un decreto como este, se establece en una de sus acápites finales la vigencia de un tributo del 2% que está derogada, que no tiene razón de existir en este momento, que es el aporte que se ratifica a la vigencia de la codificación de la ley y del sistema hospitalario docente de la Universidad de Guayaquil. Es una carga tributaria inmensa que solamente rige para el área de Guayaquil. No puede, y esto nos da el ejemplo de cómo estiraron la ley para poder ratificar un decreto que está derogado, que no está vigente, que sería ilegal si se es aprobado, y complicar las situaciones de las empresas guayaquileñas. ¿Quién va a venir a asentarse en Guayaquil cuando va a tener que pagar un impuesto de 2.000 por 1.000 sobre su capital? ¿Tendrá que irse a asentar en otro lado, si es que tiene la confianza necesaria para hacerlo, verdad, y para invertir? ¿Esto agrede la transparencia del mismo proyecto cuando se incluyen este tipo de cosas? Gracias, doctor Patricio Alarcón. Gracias, asambleísta, don Moisés Tacle. Hasta una próxima oportunidad. Brillante presentación.